No me siento autorizada a hablar, lo que está ocurriendo es una catástrofe, Pablo. Yo siento, siento durante la noche el ruido de los tachos de basura. Vivo ahora en Palvanera y de noche se escucha el tacho de basura que suena y hay nenes ahí. Y no se necesita caridad, no es caridad, no es solidaridad. Se necesitan políticas públicas que resuelvan eso. Entre 2019 y 2023 la inflación aumentó cuatro veces. Del 53% al 211% y la pobreza a 7 puntos. Cuatro veces. Entonces, en ese mismo periodo, el salario perdió contra la inflación 39 puntos reales. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Qué pasó? Perdón, no terminé. ¿Cuántos paros hicieron? ¿Dónde estaban escondidos? ¿Dónde estaban escondidos? A nosotros nos hicieron uno a los cinco meses y uno a los 45 días. Señor Presidente, quisiera saber dónde estaban. No voy a sentarme, me falta el respeto. ¿Quisiera saber dónde estaban? ¿Quién estaba escondidos? Me parece que es una falta de respeto. Le pido, le pido por favor que le expliquen a los argentinos y a los trabajadores. No me levanten, no me voy. Ha terminado, ha terminado, ha terminado la, con todo respeto, ya había terminado la locución de los señores, así que se le agradece. No, pero aparte le puedo contestar a él. ¿Cómo va gente? Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Al comienzo del video pudimos ver a una quicinerista llorando, porque parece ser que recién ahora se acuerdan que en la Argentina hay pobreza, que en la Argentina hay hambre, que en la Argentina hay inflación, que en la Argentina hay salarios bajos. O sea, los quicineristas recién ahora se acuerdan de todo eso, pero no nos olvidemos que ellos son culpables de la situación que estamos viviendo hoy en día en la Argentina. Porque cuando asumió al actual presidente Javier Milei, le dejaron 50% de pobreza, más del 200% de inflación, un dólar que no paró prácticamente de subir, salarios que nunca le ganaron a la inflación, y recién ahora se vienen a acordar que en la Argentina hay pobreza, porque claro, claramente ellos ahora como son la supuesta oposición, salen a reclamar todas estas cosas que ellos durante su gestión, durante los cuatro años que gobernó el quicinerismo con Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, nunca dijeron nada y tampoco hicieron nada al respecto. Al igual que en este caso la CGT, durante el gobierno de Alberto Fernández, muy claramente escuchamos en este caso al senador de la provincia de Jujuy, el senador de la Libertad Avanza, les preguntó dónde estuvieron durante los cuatro años cuando de repente, del 2019 al 2023, cuatro veces subió lo que fue la inflación, ¿dónde estaban? ¿Hicieron algún paro? ¿Realizaron alguna manifestación? ¿Realizaron algún paro nacional? ¿Pararon el país? Prácticamente la respuesta es no. Pero a los 45 días, a los 45 días que asumió Javier Milei como presidente, adivinen qué, el primer paro nacional. La CGT parece ser que se despertó mágicamente y un paro nacional. Ya a los cinco meses, el segundo paro nacional. Y en este caso, el sindicalista dice lo siguiente, si me falta el respeto, me levanto y me voy. Dale, flaco, dale. ¿Tanto te cuesta dar una respuesta? En este caso, como bien dijimos, el senador por la provincia de Jujuy, le preguntó al sindicalista dónde estuvieron los cuatro años en donde la inflación no paró de subir. Y por otro lado, gente, la que salió nuevamente a hablar, en este caso, fue Cristina de Kirchner. Parece ser que le sintió el gustito de estar en diferentes actos cada semana. Y Cristina Fernández de Kirchner agarró y dijo lo siguiente, en los 40 años de democracia no se vivió una situación similar. Nuevamente, gente, vamos al comienzo de todo esto. ¿Dónde estuvieron ellos durante los cuatro años que ellos estaban gobernando? O sea, 50% de pobreza, inflación por arriba del 200%, un dólar que no paraba de subir, jubilaciones al piso que nunca le ganaron a la inflación, salarios que nunca le ganaron a la inflación. Y nuevamente pregunto dónde estuvieron ellos durante los cuatro años que ellos mismos estuvieron gobernando. Pero ya para ir, gente, a la frutilla del postre, también quiero que escuchemos, en este caso, a la periodista Mariana Bray, en donde también les cantó la mil y una, en este caso, al kirchnerista Pablo Dugan, donde también ella se preguntaba y se pregunta dónde estuvieron los cuatro años cuando Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner eran gobierno, porque no dejaron el desastre que hoy en día estamos viviendo. Decía Lioti en La Nación, la esperanza, si no pisás fuerte con tanta gente mal, ¿cuánto va a durar? A ver cuánto le va a durar a Mariana, por ejemplo. No, no, yo admiro, lo dije el otro día y lo repito, admiro realmente la voluntad que está teniendo la gente para soportar, sostener y salir adelante como puede, que es con poco y nada, porque también creo que los sueldos se tienen que sincerar y de manera, ya te diría, urgente, urgente frente a la situación en la que estamos. Pensaba sobre Cristina y el discurso, coincido, bueno, prácticamente con mucho de lo que dijo Diana, por eso no lo quiero repetir, creo que es la única dirigente del peronismo que tiene el 20% del electorado, le habla a ese electorado que tiene, que es ese 20%, pero también me pregunto, durante su gobierno, el último, como vicepresidenta, con Alberto, digo, no se la vio tan preocupada por el 50% de pobres, digo, ahora sí se la nota tal vez más preocupada, tal vez porque está desde la oposición, pero no mientras gobernó, porque el 50% de pobres ya existía durante su gobierno. Tengo que ir a otro tema, estamos en por lo menos un aumento del 12% de pobres desde que arrancó mi ley, este aviso. Pero bueno, gente, ahí pudimos escuchar a la periodista Mariana Abrey, en donde les cantó la mil y una al kirchnerista de Pablo Dugan. El gobierno anterior dejó un saldo del 50% de pobres en la Argentina y parece ser que los kirchneristas no tienen buena memoria de que hace cinco meses atrás ellos eran gobierno. Entonces, lo que está pasando hoy en día, la situación actual de la Argentina, ellos también son culpables, ellos también son culpables de todo el desastre económico que hoy en día se está viviendo. Porque cuando asumió Javier Milei, le dejaron el 50% de pobres, la inflación que no paró de subir, la emisión monetaria que hizo Sergio Tomás Massa con el famoso plan Platita, regalando plata a medio mundo como si no existiera un mañana, prendiendo la maquinita de imprimir billetes de colores, o sea, papeles de colores, y repartiendo platita pensando que iba a ganar las elecciones presidenciales, pero no, al contrario, todo eso también nos perjudicó a todos nosotros porque esa emisión monetaria, obviamente que va a generar inflación. Pero bueno, gente, nada, me voy despidiendo y como siempre me gustaría saber ustedes del otro lado qué piensan al respecto de todo esto. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.